Ahora sí, por fin AFIP me pagó más de 300 mil pesos que me debía desde 2022 y vos podés reclamarlo o seguramente fijate si cobraste o vas a cobrar este dinero esta devolución de percepciones de AFIP La devolución de percepciones son todos esos datos que tenés vos de Netflix, de Spotify, de una compra en dólares todo lo que tenga en dólares, si te apliques esta percepción del 30% y demás vos podés pedir esa devolución de retenciones, ¿ok? tanto de 2020, 2021, 2022, 2023 y a partir de enero vas a poder pedir la de 2024 Así que te voy a mostrar cómo podés hacerlo y me serviría un montón si te suscribís a este canal y le das like porque de verdad me ayuda un montón así creando contenido como este Para fijarnos primero vamos a entrar a AFIP, tiene que tener clave fiscal número 3 Yo ya hice un video sobre cómo sacar el quit y demás y esta clave fiscal número 3 la voy a dejar sí o sí en los comentarios para que ustedes vayan y lo hagan pero primero termine este video Una vez que entramos acá vamos a buscar devolución de percepciones y ya ves que ya hiciste el trámite si vos todavía no hiciste el trámite al final de este video te voy a dejar directamente al video donde tenés que ir, ¿ok? que es todo el paso a paso pero el que ya lo pidió y tú no sabes si ya lo cubrió o lo tiene que cobrar o algo o si está aprobado va a entrar acá en devolución de percepciones se abre esta página y vamos a buscar acá el periodo que queremos ver por ejemplo a mí me pagaron 2022, 02 y vamos a poner acá el que dice presentado le vamos a aceptar y va a salir acá el que justamente presentamos nosotros acá vamos a ir a acciones, seguimiento y acá va a figurar por ejemplo devolución de estado aprobado, ¿ok? aprobado, significa que está aprobado seguramente todo lo que pediste de 2022 esté aprobado entonces si queremos por ejemplo buscar otro vamos a buscar ponemos 2023, 02 02 es el mes, ¿ok? presentado y vamos a ver por ejemplo yo tengo el de 2023 por ejemplo acá en 2023 me figura que todavía estoy sujeto a fiscalización entonces tienen que ver los gastos que yo hice y si ver si está todo ok, ¿ok? esto me figura a mí en 2022 y recién en septiembre me aprobaron las de 2022 y ya me las pagaron, ¿ok? pero bueno, para que vean que por ejemplo yo todavía tengo que esperar las de 2023 pero 2022 sí me pagaron entonces una vez que ya se fijaron en esto vamos a cerrar y cuyo caso le voy a dar un tip a la gente que le aparece así en solicitud de fiscalización pueden volver a rectificar pueden rectificar, lo van a volver a presentar y así es una forma de que se lo revean si es que todavía no lo hicieron yo ya presenté rectificaciones por lo tanto voy a esperar que esto me lo fiscalicen vean que esté todo en orden y si corresponde me lo van a pagar la gente que me pregunta, ¿estoy bien sujeto a fiscalización? ¿qué hago? bueno, esa es una de las opciones que puedes hacer ahora, lo segundo que tienen que hacer es acá en pago de evoluciones y le va a figurar acá esta página van a tocar en consultar y acá figura los pagos que le hicieron por ejemplo a mí este fue el pago de creo que fue 2020, 2021 y este fue el que emisión de 2022 como ven me correspondía 198 mil pesos y me terminaron pagando perdón, me correspondía 200 mil pesos y con los intereses, sumé casi otros 200 mil pesos más y me terminaron pagando 344 mil pesos y esto es el monto que me tenían que pagar y ya me lo pagaron incluso si acá dice enviado al banco a mí ya esto me lo pagaron encima acá ustedes pueden ver realmente si primero se lo aprobaron y después si ya le figura el pago e incluso le van a mandar acá en domicilio fiscal electrónico un mail donde le va a decir justamente el pdf lo descargan le va a decir que justamente le van a estar pagando en los siguientes días y demás así que un golazo porque literalmente ya me pagaron y como están viendo acá lo vuelvo a mostrar ya tengo acá la captura de cuando me pagaron el dinero y realmente si me lo pagaron eso si una vez que te figura aprobado tienes hasta 40 días para pagártelo así que es muy importante que tenga declarado un CBU para donde te paguen y declara por la duda un correo electrónico para que te lleguen las notificaciones y todo pero nada esto funciona y simplemente son unos pocos pasos ahora si vos te acordaste y hiciste la devolución de percepciones no la pediste va o no tramitaste este trámite se puede hacerlo desde 2022 si querés así que puedes tramitar todos esos años eso si va a tardar un poco pero cada vez lo hacen más rápido y como se hace todo eso muy fácil y ni siquiera necesitas un contador porque en este video se va a llenar de contadores que tal vez no sé yo te lo hago y demás si algo que sea un caso muy pero muy complicado no necesitas un contador porque esto lo puedes hacer vos solo así que nada seguir paso a paso y si querés hacer el paso a paso bien anda a este video completalo todo paso a paso que ahí explico todas las dudas que van a tener y ahí van a tener todo completo así que nada felicidades a la gente que ya le pagaron los 2022 o 2023 y vamos a seguir peleando por nuestras retenciones porque es dinero que nos pertenece así que nada te agradecería un montón si le das like me gusta este video y te suscribís y me vas a seguir en Instagram muchas gracias espero que este video te sirva y te suscribís y te suscribís y te suscribís